En el barrio hay gente poderosa, gente que se mata, gente que es hermosa, gente bonita, ya está mi casita, un paladón no existe el que no coma, este el que roba, el que al lado piqueo, el que es Casanova, la mujer que es boba, la que anda con pillos o con manes que son sencillos, niños en la calle que huelgan en calzón, pero hay amor también, hay gente a lo bien, se vive y se goza no importa con quien, el peor matón se puso colorado, cuando se enamoró de la vecina de la... Así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta aunque esté caliente, así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta aunque esté caliente, aquí se vive, se goza y se siente, hay vainas duras, la cosa es caliente, pero el ambiente no muere, porque mi gente la rumba a preté, el muerto al hoyo, el vivo al baile, sin olvidar que somos de calle, por eso brindo con mis amigos, los que están muertos, los que están vivos. En el barrio, donde suena el pegón, muchos disparan, es puros sabores, en el barrio, donde vas pa' delante, donde luchas con tu gente, en el barrio, donde suena el pegón, muchos disparan, es puros sabores, en el barrio, donde vas pa' delante, donde luchas con tu gente, Así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta aunque esté caliente. Así es mi calle, la de los dolores, la de los detalles, en el barrio se vive, se goza, se siente y se canta aunque esté caliente. Así es, así se goza en el barrio Así es, así es, así es Así se vive en el barrio Así es, así es, así es, así es Así es, así es